La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido calificó de improcedentes e infundados los señalamientos contra Salgado Macedonio, por lo que no pierde sus derechos políticos. Tras las acusaciones de abuso sexual, Félix Salgado Macedonio se quedó sin la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero. Al menos hasta que se reponga el proceso de selección y se valore su perfil, así lo dio a conocer la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, CNHJ, del partido, que calificó de improcedentes e infundados. Los señalamientos contra el senador con licencia En un comunicado, la CNHJ señaló que después de una larga discusión determinó que los agravios fincados a Salgado Macedonio son improcedentes e infundados por lo que no pierde sus derechos políticos. La Comisión dio a conocer su resolución y ordenó a las comisiones de elecciones y encuestas la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección del candidato a la gubernatura del Estado. La Comisión Nacional de Elecciones deberá reponer el proceso para valorar si el perfil del aspirante es válido o no, detalló. En noviembre de 2020, Milenio dio a conocer que Félix Salgado Macedonio había sido acusado de abuso sexual contra una mujer que trabajó para él en 2016. Plantearemos ruta para reponer selección, Mario Delgado el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que una vez que se notifique y se conozcan los detalles de la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, plantearán una ruta para reponer el proceso de selección de candidaturas. En nuestro partido tenemos una democracia interna real, escribió en su cuanta de Quitar candidatura de Salgado Macedonio, precedente digno, Villavicencio En entrevista con Elisa Alaniz para Milenio Televisión, la diputada Lorena Villavicencio reconoció la decisión de la CNHJ de Morena y dijo que se puede hablar de sentar un precedente digno para que en México no se permita ni se premie una persona que tiene antecedentes de violencia contra las mujeres. También quiero reconocer las mujeres feministas, no solo de Morena, sino también de la sociedad civil. Es una lucha que ganas juntas, aseguró. No vamos a permitir que haya intocables en este país, afirmo. Félix Salgado, acusado de abuso sexual el pasado 11 de noviembre de 2020, Milenio dio a conocer que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio fue acusado de haber cometido abuso sexual en al menos tres ocasiones contra una mujer que trabajó para él durante 2016. Año en que él dirigía un periódico en Acapulco. Así consta en la carpeta de investigación 1-2-0-3-0-2-7-0-1-0-0-0-0-2-0-1-1-7, abierta por la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Tavares, Guerrero, el 28 de diciembre de 2016, y cuya copia posee Milenio. En 2018, se solicitó orden de aprehensión contra Félix Salgado Macedonio por violación el 8 de marzo de 2018, unos días antes del arranque de la campaña electoral en la que Félix Salgado Macedonio buscaría el escaño al Senado para Morena en Guerrero. La denuncia que había sido presentada dos años atrás por la presunta víctima, identificada por las iniciales JDG y cuya identidad se mantiene reservada, se convirtió en orden de aprehensión. La Ministerio Público del Fuero Común, especializada en delitos sexuales y violencia familiar, Susana Martínez Noyola, firmó el acta que se dirigió a un juez de control y enjuiciamiento penal. Senadoras y militantes de Morena demandan cancelar registro de Félix Salgado alrededor de 500 militantes de Morena, entre ellos senadores como Malú Micher, Jesúsa Rodríguez y Germán Martínez Cázares, demandaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, CNHJ, que cancele el registro de Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero, porque en el partido no hay lugar para abusadores. ¡Gracias!